Es medalla de bronce para México. Esta medalla trae atrás muchas cosas. Más que la medalla, es récord americano también. Esta medalla se la dedico a dos grandes personas, muy importantes para mí en Toluca, que me esperan. Ha sido muy difícil. Con esta lesión que traigo, la verdad, dejé ahí todo. Hicimos dos minutos en la segunda ronda y tenía que ser maravillas. Incluso me enredé un poco, casi en el segundo amarre, pero fue efectivo porque le hice un buen nudo japonés. Y yo nunca perdí la fe, nunca perdí esas emociones. Y transmitírselas a ella y decirle que sí podíamos hacerlo hoy, aunque fuera con una lesión, no importaba. Lo más importante era lo que venimos a hacer y lo logramos. Venimos por esa medalla y nos la llevamos a casa, nos la llevamos a México y es para México esa medalla. Londres me deja una satisfacción enorme. No, 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 no sé. Estoy con sentimientos muy, muy encontrados. Estoy que no me la creo. Quiero aquí agradecer a... Adrián Paz. Adrián Paz. Gracias por ti. No me la creo. No, pero ya, ya la tengo, ya. Es el resultado de mucho trabajo, muchos esfuerzos, de dejar a mi hijo. Aquí está la medalla para México. No, no, no. Gracias por ver el video.